Hola, muy buen día. Nos encontramos en la sala de maestría del CIEMAD, donde recién acaba de concluir el examen de grado de maestría de la estudiante Celina Jocelyn Ruiz Rodríguez. Y vamos a platicar con la maestra Lorena Campos Villegas, quien formó parte de su comité tutorial, para que nos platique cuál fue la experiencia de este examen, sobre el tema de tesis, y sobre todo que nos comente cómo fue trabajar con un alumno que cursó un programa en la modalidad a distancia. Muy buen día, maestra. Buenos días. Bueno, comentar de inicio que la graduación de Celina es el resultado de un equipo de trabajo integrado por el doctor Carlos Felipe, la doctora Concepción, el doctor Jonathan y su servidora. La experiencia en relación a trabajar con un alumno a distancia resulta muy gratificante y me parece muy productiva, porque desde inicio existe una relación directa con un problema real, verdadero, y a través de ellos tenemos la oportunidad de dar diferentes resoluciones a este tipo de problemas ambientales reales, verdaderos, durante su formación, para que puedan contribuir ellos, ya sea al sector industrial o bien al sector del quehacer nacional propiamente. ¿Cómo se lleva a cabo la interacción con un alumno a través de un programa a distancia? ¿Se utiliza el correo electrónico? ¿Se manejan foros? ¿Cómo se le da seguimiento a su aprendizaje? Bueno, yo diría que hay como dos secciones. Una parte donde atendemos propiamente la necesidad de su trabajo y avance de tesis, en donde propiamente pues estamos a través de correo electrónico, a veces telefónicamente o videoconferencias. Y la otra parte está propiamente asociada a las materias que ellos llevan durante un semestre, en donde básicamente nos apoyamos en las herramientas de internet, en una plataforma base, en este caso de Funiver. Y a través de los elementos que estructura la plataforma, como son el foro, tenemos una relación más o menos constante a lo largo de todo el semestre con ellos, solicitándoles actividades continuas asociadas a la temática de la materia que cursan en el momento. Muy bien. ¿Podemos decir que un programa a distancia requiere del mismo compromiso, o incluso mayor, que un programa presencial, por parte del alumno y por parte de los profesores? Por parte del alumno, yo considero que es mucho más el compromiso, mucho más demandante, porque como no se tiene una asistencia presencial, ellos tienen que organizarse de una manera muy precisa y muy particular para poder sistematizar y optimizar el poco tiempo que tienen disponible, ya que en su mayoría son personas dedicadas ya a una labor profesional, ya sea en algún sector del gobierno o bien en una industria. De tal manera que entonces, solamente posterior a su jornada laboral, tienen la posibilidad de ir avanzando gradualmente dentro de su programa de maestría. Muy bien. Y aprovechando la plática, maestra, ¿podría comentarnos o explicarnos, usted que es también encargada del laboratorio dentro del CIEMAD, ¿cuáles son los servicios que ofrece nuestro laboratorio? Ok. Básicamente los servicios del laboratorio están enfocados a la atención de problemas ambientales. Dentro de estos problemas ambientales es, por ejemplo, la atención a la evaluación de contaminantes por elementos o metales pesados. Y esta asociación va unida, por ejemplo, a residuos tóxicos, a residuos peligrosos, a algunos sistemas acuáticos o sistemas terrestres que llegaran a estar contaminados, pues por la presencia de algún agente externo o contaminante, propiamente asociado a metales pesados. Recientemente tenemos la adquisición de dos equipos de tecnología de punta para poder resolver este tipo de problemas o cuestionamientos en menor tiempo y con mucha mayor rapidez y eficiencia. Excelente. Muchísimas gracias por su tiempo, maestra. Hasta luego. Chau.